¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver una cosita que me pedisteis en el vídeo anterior. De hecho aquí tenemos el comentario de Mike que me dice, por favor, sube cámaras de Valkyrie en el mapa de Kana. Así que chicos, como vuestros deseos son órdenes y yo ya sabéis que subo vídeo diario, pues vi este comentario y dije, oye, why not, vamos a explorar un poquito el mapa y vamos a ir colocando cámaras de Valkyrie, que de momento no hay muchas, ¿no? Que se diga, pues subidas a Reddit y demás. Así que me he puesto mis cascos gamer, me he puesto en el mapa de canal, he explorado un montón de sitios con las cámaras de Valkyrie y os traigo una pequeña recopilación de lo que he encontrado esta mañana. Decir tiene, chicos, que por supuesto estas cámaras no están pulidas, no llevan meses dentro del juego y dices, buah, estas son las mejores, tal, son unas cámaras que yo he descubierto esta mañana, creo que algunas de ellas tienen mucho potencial, así que dadles uso y el resto, pues bueno, de momento para empezar en el mapa de canal os pueden venir bien, luego cuando avance un poco, pues ya sabéis, el juego, ¿no? Cuando vaya avanzando la season, pues podéis un poco perfeccionar estas cámaras. Entonces, digo, esto es por así decirlo un proyecto, ¿no? De inicio, ¿no? De cámaras de Valkyrie. Bueno, amiga, ya no te enrolles, que ya vamos a ver las cámaras. Bueno, pues aquí estamos, chicos, con la señora Valkyria, por supuesto, y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar ser un poco ordenados, ¿vale? Entonces, voy a empezar por todas las cámaras externas, es decir, todas las que se colocan en la calle, y luego pasaremos a las cámaras que se colocan dentro del edificio. Decir tiene también que gran parte de las cámaras que he descubierto son de calle, a mí es que me gustan mucho las cámaras que están en el exterior, más que las que hay en el interior, por el tema de los runouts y tal, pero bueno, también le he dedicado un poquito de, pues, de tiempo, ¿no? Las cámaras de dentro, pero yo os digo que sobre todo vais a ver aquí cámaras de fuera para cubrir toda la zona de tejado, que además en canal se juega mucho por esa zona, ¿ok? Y lo he dicho, vamos a empezar por la zona este del edificio y luego pasaremos a la del oeste, ¿ok? Vamos a empezar por este lado, que yo creo que tiene más juego. Vamos a empezar con las cámaras externas, las que a mí me han llamado la atención de esta zona, ¿vale? Vamos con la primera, ¿vale? Según empiece la partida tenemos que intentar encajar una cámara en esta farola. Cuanto más rápido vayamos hacia ella y más fuerte tiremos la cámara, mejor. Esta cámara tiene un pequeño problema y es que es bastante visible desde el respawn de aquí al fondo, ¿vale? De ellos, si ellos nacen ahí, pueden encontrar esta cámara si os han visto, ¿no? Con un dron que vais a tirarla y demás. Entonces, ojito con ello. Entonces, lo he dicho, en consolas más fácil, en PC la verdad es que hay que tener un poquito más de precisión, a ver si suerte. Este, vale, ha encajado, pues por los pelos, ¿eh? Casi fallo. Son complicadas. En consolas es más fácil porque podéis dejar el joystick más quieto que en PC. Entonces, por eso es más sencillo. Pero bueno, si tenéis buena puntería en PC, que no es mi caso, pues lo encajaréis bien. Y aquí veis una cámara que es muy buena porque es que os da ángulo a todo el respawn, toda la zona superior de west, toda la zona superior de est. También da hacia las, hacia, ¿cómo explicaros? Os lo voy a marcar desde aquí. También da hacia aquí, ¿ok? Que os tengo que traer un spot para esta zona, os digo. Bueno, ok, también hacia allí. Por cierto, mañana seguramente también traiga vídeo de spots en este mapa de canal, ¿vale? Traeré, bueno, spots en todos los mapas, pero en canal quiero traeros un par que ya he descubierto que van, pues como van, van cremita. Y bueno, también esta zona, ¿no? Ya veis que la cámara es bastante buena. Así que ahí tenemos la primera, vamos con la segunda, ¿ok? Que la verdad es que también me ha gustado mucho porque no se la van a esperar, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es venirnos aquí, subirnos a esta mesa, ¿vale? Romper esto y tenemos que apuntar hacia, de nuevo, la farola que hay ahí fuera. O sea, cuando la cámara caiga en la farola, como podéis ver, tenemos ángulo de toda esta zona, todo el respawn de la derecha, toda la zona superior. Si hiciesen rapper por esta parte, ya sabéis, esta ventana de aquí abajo, la única ventana que han dejado viva del lado de la primera planta, pues también tenéis la cámara para ver. Y bueno, pues puesto pasillo y demás. O sea, que no está mal. También podéis cubrir esta zona de abajo de kayaks con la cámara, si estuviesen por la zona exterior. Bastante buena cámara, diría yo. Así que bueno, ahí tenéis otra. Y ahora vamos con una que realmente se podría seguir haciendo en el mapa de canal antiguo y en este, pues, se puede repetir. Bueno, mi consejo es que la tiréis mejor desde esta ventana, ¿vale? Es más seguro, seguro empiece la ronda, salís. Y la idea sería encajarla en esta farola. Obviamente yo lo voy a hacer lentito y demás, pero vosotros tenéis que hacer esto a tu pastilla porque si no os petan lo que viene a ser el ojete. Y con esta cámara, ok, pues ya veis, también. Es que las cámaras de calle y de canal son una pasada, a mí me gustan un montón. Respound allí, respound aquí, toda la zona baja de esta parte, toda esta zona, por supuesto, superior. También pasillo. Problema de esta cámara, que antiguamente era menos visible, ahora es más visible porque si los atacantes están puseando aquí y vienen hacia esta zona, pues la pueden ver, ¿no? Se tienen que fijar, pero la pueden ver. Es una cámara con la que yo no marcaría, solamente daría info, ok. Y bueno, pues ahí la tenéis. También podéis hacer una adaptación que es tirarla aquí, ¿vale? Pero vais a perder mucha visión. Yo os recomiendo más arriesgarse y tirarla ahí. Incluso la podéis tirar ahí, ¿vale? Yo la he tirado en palo, pero la podéis tirar ahí, que es más fácil de encajar. Y yo creo que puede quedar un poquito más disimulada, pero bueno, en palo da más ángulo porque te da visión de la zona de pasillo, ¿no? De esta de aquí. En cambio, si lo tiras aquí, pues esta zona no la ves tanto, ¿vale? Así que bueno, ahí tenéis tres cámaras. Vamos ahora con más. Bueno, vamos a seguir tirando cámaras en la calle. Esta, la verdad es que está en un punto intermedio. No está ni en el este ni en el oeste. Está como en medio, pero bueno. También os la recomiendo. Es bastante buena. Y bueno, antes de pasar a las cámaras exteriores de West, ¿vale? Vamos a poner también las interiores, que lo he pensado. Mejor vamos a hacer un poco el mapa en bloques en lugar de estar tirando cámaras al punto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Según empiece la ronda, salimos por aquí corriendo. Dos segundos, un segundo, da igual que nos detecten porque no nos... No pasa nada, vaya, porque el respawn está muy lejos. Según nos detecten, tenéis que tirar la cámara ahí y largaros, ¿vale? ¿Por qué la cámara ahí? Diréis, miguel, esa cámara es absurda, es súper obvia. No es tan obvia porque la gente no se espera que hayas puesto una cámara en el suelo, ¿vale? Si tú empiezas a spotear desde aquí, ¿vale? La gente que haga rapper en esta zona y demás, cuando estén haciendo ellos rapper, imaginad que yo que soy atacante, estoy haciendo rapper aquí, si me empiezas a spotear aquí, yo voy a mirar esta zona, voy a mirar esta zona, pero no se me va a ocurrir mirar ahí abajo, que encima está oscuro. Es un poco absurdo, ¿no? Nadie va a mirar el suelo, ¿vale? Porque si tiramos la cámara aquí, pues obviamente se va a ver bastante, ¿no? Pero si la tiramos en esa esquinita, parece que no, pero queda bastante oculta. También si os la queréis jugar, podéis ponerla aquí, en el cartel, que podría quedar como el logotipo, ¿no? Nato, y ese logotipo no puede quedar así un poco disimulado. Pues bueno, lo dicho, queda aquí muy bien, además recordad que ahora las cámaras están un poco bufeadas a nivel de visualización, porque se ven mucho menos que antes cuando están usándose, así que aprovecharos de eso. Aunque tenga menos ratio de visión, pues por lo menos ahora se ven más, yo creo que es más bien un buffo eso más que un nerd. Y lo dicho, ahí tenéis otra cámara. Vamos ahora con algunas interiores, ¿ok? Os voy a mostrar una que es de puro sonido, ¿ok? Que solo vale para sonido. Y es lo que tenemos que hacer es ponernos aquí, ¿ok? Y tirar la cámara lo más adentro posible de este mueble. Así que buscad ahí el ángulo hasta que os deje. Ahí está, ¿vale? Como veis, la cámara queda bastante oculta de cara a los atacantes, porque no se la ve apenas. Y eso sí, con ella no vamos a poder ver mucho, solamente los pies, pero sobre todo de audio nos va a dar mucha info si estuviesen por esa zona de allí. Quizás no podamos marcar, bueno, sí que se ve, ¿no? Pero quizás no podemos marcar muy bien. Y os digo que la cámara queda bastante, bastante oculta debajo de la mesa. De igual forma, también podemos hacer otra de audio que consiste en lo siguiente, es colocar una cámara lo más escondido posible dentro de estas plantas. Yo os recomiendo, a mí vamos, por lo menos donde más me ha gustado es aquí, creo que es donde más oculta queda. Como veis, apenas se la ve y ella, por supuesto, no ve una mierda porque tiene las plantas delante, pero también auditivamente es una pasada. Así que con esto podéis escuchar si viene por la derecha, si viene por la izquierda y demás. Además, muy buena cámara para, yo os digo, para el tema de audio y lo dicho, también muy buena cámara esta que hemos puesto aquí abajo para vigilar. La pega de esta cámara es que no la podemos recoger, ¿vale? Una vez la tiremos, es como si fuese una cámara de calle, ahí se queda. Así que bueno, ahí la tenéis. Otra cámara, a ver, esta la he puesto, esta es una mierda, ¿no? Pero bueno, os doy la info, ¿vale? Se pone, no, ahí no, bueno, se pone debajo de la mesa. Yo os digo, esta cámara no es muy buena, pero bueno, si algún día decís, no sé dónde colocar la cámara, pues ponedla aquí. Porque es buena en el aspecto de que si pusean por aquí no la van a ver, ¿no? Entonces ellos van a pusear así y cuando estén a esta altura, pues nosotros ya sí que les vamos a ver y tenemos la info, ¿vale? Y ellos si les marcamos, pues, ¿qué van a hacer? Pues mirar de nuevo a las esquinas. El último sitio donde van a mirar es aquí. No es muy buena cámara, pero bueno, ahí está, ¿no? Porque tampoco es que dé una visión que digas, ¡buah, chaval, qué locura! Ok, más cámaras que podemos colocar en este mapa. ¿Dónde había? Ah, sí, la planta superior. Vale, ya os digo, déjenme las estoy aquí tirando de memoria de todo lo que he hecho esta mañana. Ok, aquí arriba hay una que, bueno, no está mal, ¿no? Dentro del edificio, que simplemente hay que colocarla debajo de esta mesa. Las clásicas, ya sabéis, debajo de mesa. Y nada, una vez aquí puesta, como podéis ver también, da buen ángulo, ¿no? Hacia la bomba de alfa, sobre todo para saber si han abierto y van a entrar. Si ellos abren esta pared y entran, ¿vale? Que encuentren la cámara va a ser difícil. O sea, fijaros, está ahí, tienen que piquearla mucho y demás. Entonces, pues está bastante guay la cámara. Yo no me había fijado en esos relojes ahí. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí también una cámara muy buena interior. Que es que la tenemos que colocar justamente, ¿vale? Ahí, en esa marquita. Entonces nosotros colocamos ahí la cámara. Como veis, queda bastante oculta. Pero nos da info de escaleras, de la entrada de la derecha, de todo este pasillo, incluso la bomba de alfa, ¿vale? La cámara, como veis, si la puseamos desde abajo, no la vamos a ver, ¿vale? Hasta que prácticamente la tengamos encima. O sea que, de hecho, fijaros. Yo aquí me... Bueno, aquí no me veo porque estoy... Si estuviese apuntando con el arma, ¿vale? Me vería. Lo que pasa es que como está con el móvil, pues no se le ve. ¿Ok? Pero en el momento que puseen un poco, pues ahí está. Ojo más aquí. Si suben los atacantes, van a pusear así. ¿Ok? Y les va a costar bastante ver la cámara. Así que es verdad que está ahí, ¿no? Que la pueden ver, pero... Obviamente no os voy a enseñar cámaras invisibles el primer día. Simplemente son cámaras buenas. Además, si rompemos esto... Y rompemos eso de allí, ¿vale? Vamos a cargarnos también esa ventanita. ¿Vale? Si nos cargamos todo esto... Además, con la cámara podemos controlar quién cruza por el pasillo de abajo, ¿vale? Si tenemos a alguien controlando la cámara, podemos decir, Ahí hay alguien pasando por el túnel de abajo. Bastante buena cámara por esa razón, ¿no? Porque podemos controlar también esa zona. ¿Ok? Así que, bueno, aquí tenemos un par de cámaras internas en esta zona. Creo que hay internas de aquí. No hay ni... Ah, bueno, sí. Está esta, perdón. Esta, esta. Esta también está muy bien. Es aquí, ¿vale? Hacemos aquí un agujerito. Colocamos cámara. ¿Ok? Y con esta cámara vamos a poder controlar esta bomba. ¿Ok? También esta, pero lo interesante es que podemos controlar, ¿vale? Las escaleras. ¿Ok? Cuando ellos suban por escaleras, si la puerta está abierta, Cuando ellos asomen, obviamente verán la cámara, Pero nosotros también les vamos a ver a ellos. Con lo cual ya tenemos la info de que han subido por estas escaleras Y podemos decir, eh, han subido por verdes, ¿no? Que esto de las escaleras verdes estas, pues ahí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, bueno, una cámara que es sencilla también, Pero creo que puede dar mucho juego. Vamos ahora con el otro ala, ¿no? Con la otra zona del mapa. Continuemos, muchachos. Continuemos. Es que me tengo que suicidar cada vez que me quedo sin cámara. Eso es un poco un rollo esto, pero es lo que hay. Vaya. Bueno, eh, a ver, cámaras aquí interiores no he encontrado muchas. A ver, yo qué sé, sabéis, podéis poner una cámara ahí. No, lo típico. Pero, en plan, he estado yo buscando ángulos y tal, Para unas cámaras, pues que den más ángulo de lo normal y demás, Pero no, o sea, más ángulo, que protejan más alas de lo normal. Pero es que no, no, ¿sabéis? No he encontrado así nada realmente útil dentro del edificio. Como mucho, como mucho, como mucho, podéis colocar alguna cámara por esta zona superior. Pero es que tampoco os lo recomiendo. O igual, si queréis cubrir esta puerta de alguna forma segura, podéis encajar una cámara ahí, ¿vale? Con esta cámara, como vais a poder ver, se puede controlar la entrada a la puerta. Pero ya os digo, perdéis muchísima misión. Simplemente centráis la cámara a una puerta. Así que realmente, aquí, interiores, no hay ninguna así muy, muy útil, ¿ok? Como mucho, podéis colocar una al lado de este, también de este ventilador, ¿vale? De esta, bueno, no es un ventilador, es una máquina de aire acondicionado, ¿no? Para cubrir el pasillo y también para evitar que si entran por aquí la rompan, ¿no? Que le den la espalda cuando estén en esta zona, ¿vale? Porque si ellos entran por aquí y se colocan por esta zona, pues no encuentran la cámara hasta que no estén aquí, ¿no? Hasta que no estén ahí no la van a ver. Entonces, bueno, ganáis un poco de tiempo con la cámara. Y la verdad es que un poquito más, o sea, es que aquí dentro no hay mucha cosa. En la planta superior más de lo mismo, es que no hay nada. Entonces, lo que sí que hay, chicos, lo que sí que hay son cámaras en el exterior. De esas tenemos a Tuti, ¿vale? Entonces, vamos con la primera. Ok, esta me ha gustado mucho, la he encontrado así abriendo esta ventana. Es muy sencillo, pero vamos a romper el cristal. Según empiece la ronda, más de lo mismo, ¿vale? Tiramos la cámara hacia el poste este de... Tiramos la cámara hacia el poste este de... Mierda, que me he reído ahora. Vale, lo dicho. Tiramos la cámara hacia el poste de la farola, ¿vale? Y desde aquí... Puede caer un poco más alta, ¿vale? A mí me he caído un poco baja, pero bueno, desde aquí lo mismo. Tenemos... Sí, me ha hecho mucha gracia la cámara. Bueno, tenemos la protección de este respawn, ¿vale? Cuidado porque nos pueden romper la cámara según Alcance, si la han visto. Pasillo, por si hacen rappel. Por supuesto, el respawn del otro lado. Y un poquito de la parte superior del edificio. Se me han roto todas las cámaras, os admito que volveré a suicidar. Pero bueno, ha quedado gracioso. Ahí tenéis la primera cámara de esta zona. Vamos con más. Bueno, continuamos. Hay cámaras también de exterior que las podemos tirar desde esta ventana. Ok, ¿vale? Bueno, se se quita el rojo. Vale, que sería lo típico, ¿no? Colocarla ahí, colocarla en el poste para un poquito el rappel. Colocarla aquí. Ok, eso está bien, pero yo la voy a mejorar, ¿vale? Nunca las tiréis desde esa ventana porque es súper obvio, además. Vamos a aprovechar un poquito el bug. No, el bug no. Vamos a aprovechar un poco la posición, ¿vale? Para tirar cámaras mejor desde aquí arriba, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir corriendo. No pasa nada porque aquí nos van a matar, ¿vale? Si salís. Y con toda la calma del mundo, si queréis, podéis colocar una cámara en esta farola, ¿vale? Si lo tiráis alto, como podéis ver, toda la zona de rappel. Un poquito de la zona de respawn. Bueno, yo es que tengo el micro aquí delante. A ver si me lo quito de en medio. Es que ocupa mal. Por supuesto, el respawn de la derecha, pero el respawn total. O sea, que les podéis ver nacer y les podéis pinear según Nathcam para saber quiénes son, ¿ok? Y por supuesto, importante, toda esta zona es que se ve muy bien. O sea, esta cámara está potente, ¿eh? Está muy, muy potente, ¿ok? Luego, más cositas. Si salimos por esta ventana, ¿vale? ¿Vale? Salimos por aquí. Podemos tirar una sencilla hacia... Vale, justo que hay mal. Es que soy un desgraciado. Bueno, hacia esta zona, si queréis cubrir esto, pero esto debería poder girarse más a la derecha. Es que justo ha caído mal. O sea, tenía que haber caído ahí. No la puedo recuperar, ¿no? No, no la puedo recuperar porque no soy atacante. Pero bueno, si cae aquí os podéis hacer una idea, ¿no? También cubre la zona de la derecha, ¿ok? De esta zona, vaya. Así que eso que también podéis cubrir con esa cámara. Y luego, una que a mí me gusta mucho porque da una visión global de toda la zona superior. Ok, según nacáis, venid para acá y tiráis la cámara ahí arriba, ¿vale? Como veis, queda bastante alta para los atacantes. Y, joder, es que veis todo el mapa. O sea, eso está rota. Veis, el respawn de abajo. El respawn de alfando si salen por la derecha, ¿vale? Si cruzasen detrás de este container, también lo veis. Y, bueno, y es que, ¿qué más queréis? Eso es una cámara que da un cómputo global de todo el mapa. Si están por la zona de tejados. O sea, es que las mapas, ¿sabes? Las cámaras de calle de este mapa yo creo que son de lo mejorcito que hay. He intentado buscar alguna cámara que protegiese este pasillo bien. Pero lo más que se me ha ocurrido es ponerla ahí. Pero es que es muy obvio. Y a mí lo que me gustaría es que cubriese todo este pasillo. Entonces, he probado tirar cámara ahí, pero se rompe. Creo que puedes salir y tirar una aquí. O sea, sí, creo no. Puedes tirarla, pero no sé. Lo veo como muy arriesgado salir hasta tan lejos para tirar una cámara. Porque se van a mosquear los que están aquí. Y yo creo que ya no hay muchas más cámaras, ¿vale? Si tenéis cámaras guapas en este mapa, chicos. Ya sabéis que por Twitter me las podéis enviar. Y así, pues, me quedo con la coplilla de ellos. Y esto igual lleva algún lado de Blanchulo, ¿no? No. Así que, madre mía. Vale. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Nos vemos. Hasta el próximo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.